¿Qué pasa? ¿Claro la pude? ¿No? Voy a llegar Voy a llegar Voy a llegar ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a meter aquí de golpe la paella ¿No? ¿Qué pasa? ¡No, no, no! ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Yo grabando! Ahí va ¡Tonio, dale fuerte! ¡No te pares! ¡Dale fuerte! ¡Vamos! Ahí está ¡Vamos! 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 ¡Como soccer es unacceptable! ¡Vamos! ¡ Oxiwell! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!